¿Qué es la experiencia japonesa? Es necesario potenciar el concepto de plan de continuidad de negocio en los puertos, de manera que tanto las autoridades como las navieras y todas las partes interesadas puedan continuar con la vida y el negocio normalmente, lo antes posible después de un terremoto o tsunami. El seminario se enmarca en el proyecto de cooperación científica de los gobiernos de Chile y Japón relativo al desarrollo de tecnologías para mejorar la capacidad de resiliencia de las comunidades ante eventos como tsunamis. El concepto de resiliencia es la capacidad que tiene el ser humano de sobreponerse ante situaciones límites, entonces el objetivo del proyecto es poder mejorar esa capacidad de resiliencia, pero no solo de las personas sino que es de las comunidades. Otro de los temas tratados fue la mitigación de los desastres causados por tsunamis. Yo propongo una sistematización de la ciudad, del sistema urbano, de tal manera de poder detectar las ramas que configuran el funcionamiento de la ciudad y donde se podrían generar los problemas asociados a un desastre por tsunami. El seminario finalizó con una mesa redonda a cargo de los especialistas. ¡Gracias!